La estrella de mi bandera ¡Vamos! 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 Se me quita la bomba, se me quita la bomba, se me quita la pena Se me vamos a arrancar a la estrella de mi bandera Se me vamos a arrancar a la estrella de mi bandera Se me quita la bomba, se me quita la pena Se me vamos a arrancar a la estrella de mi bandera Se me vamos a arrancar a la estrella de mi bandera Se me vamos a arrancar a la estrella de mi bandera Se me vamos a arrancar a la estrella de mi bandera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!